Dame tu libertad, no quiero tu fatiga, no, ni tus hojas secas, tu sueño ojos cerrados. Ven a mí desde ti, no desde tu cansancio, de ti quiero sentirla. Tu libertad me trae, igual que un viento universal, un olor de maderas remotas de tus muebles, una bandada de visiones que tú veías cuando en el colmo de tu libertad cerrabas ya los ojos. ¡Qué hermosa tú libre y en pie! Si tú me das tu libertad, me das tus años blancos, limpios y agudos como dientes. Me das el tiempo en que tú la gozabas. Quiero sentirla como siente el agua del puerto, pensativa, en las quillas inmóviles, el alta mar, la turbulencia sacra. Sentirla, vuelo parado, igual que en sosegado soto, siente la rama donde el ave se posa, el ardor de volar, la lucha terca contra las dimensiones en azul. Descánsala hoy en mí, la gozaré con un temblor de hoja en que separan gotas del cielo al suelo. La quiero para sortarla solamente, no tengo cárcel para ti en mi ser. Tu libertad te guarda para mí, la soltaré otra vez y por el cielo, por el mar, por el tiempo, veré cómo se marcha hacia su sino. Si su sino soy yo, te está esperando. ¡Gracias!